¿Qué onda? Hoy tenía... esto lo he pensado hace un ratito, me voy a meter a un servidor random de Gmod, vamos a estar jugando Troubled Interior Stamps, que es básicamente para ustedes, los jóvenes, Among Us, nada más que Among Us a los tiros. ¿Dónde mierda estoy? No sabía que estaba esta parte del mapa. Pará, Ripe, es como, pará. ¿Dónde agarrás todo bien? Está lindo acá abajo. Soy Prude, maté al nene, quedé en todo lo G. Es en todo lo G, mató a uno arriba. Es en todo lo G, es en todo lo G. Hay un detective acá, que está en una. Fax, lo maté y se tiró al hijo de puta. ¿Es yo? No. Solete. ¿Qué más? Fax, tiene B. No se hagan RM. Fax, Fax, hijo de puta, apareció. Te sigo, te sigo. Ahí está, ahora sí te voy a buscar, hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero, yo quiero. Sí, me encontré. Oh, se hizo mierda. Uno. No, dos. Empezó a volar con el carriste y se hizo mierda. No, dos. ¿Está confirmado el Fax? Sí, soy Prude, bueno. Hijo de puta, Frank. No puedo hacer agua. Mira a vos. ¡Eh, bomba! Ahí en la cueva. ¿Qué pasa acá? No, lo hicí tú. ¿Vos crees testear gente? No, loco. Mira, ¿cómo crees que muestre...? ¿Vas a poder testear gente? ¿Cómo crees que muestre mi inocencia? ¿Dónde estás, Frank? Acá, anda. ¿Cómo hacemos? Vamos a tener que poner arriba la mesa de craspeo. Escuche un sonido... ...y... De alguien que se estaba, pues, curando. Yo... Yo... Yo no estoy curado. ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos a minar? Venga, vamos a buscar hierro. Son boludos. Ahí, al lado tuyo. ¿Qué onda, el del diamante? ¿Acusar algo? ¿Quién fue? Eh, acusen, boludo. ¡Dairo! ¿Qué pasó? Mirá vos, qué malo que soy. Yo también tenía una escopeta y no lo maté. Dame esto. Como mierda ahora, ¿no? Me cae abajo. 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 ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué? Dame. No sé quién estaba conmigo. ¿Quién acaba de salir? ¿Quién acaba de salir? ¿Dónde está? A ver, hay que parar tranquilo. No. Se lo cagaron matando. Ahí abajo. Ahora, ¿qué haces matando? Mata uno ahí, boludo. ¿Por eso lo mate? Dale, ahora. Nos matamos a uno, aunque sea. ¡Houly! ¡Houly! Sigue. Hay un montón de inocentes acá abajo. ¡Es el fran, es el fran! ¡Es el fran, es el fran! Yo no hice nada, loco. Yo los encontré. ¡Vamooo! ¡A la mierda! ¡Vamooo, loco! ¡Rápido esto! ¡Limpie, limpie! ¿Dónde van? ¿Todo bien? Uh, pará. Ese no era. Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos, vamos, ¿a dónde vamos? Te sigo, te sigo. ¿Qué es? Si te colocas ahí, ¿te activa la trampa sola o cómo funciona? No, usted la tiene que activar. Ah. ¿Por qué hay policía afuera? La mierda, está bien preocupado. Tardo un montón esto, ¿qué onda? No sé, me gusta hablar. Me gusta hablar, me gusta hablar. Listo. Ahora voy yo. Hola, conflictivo, ¿todo bien? Ah, Iván está bien. Ah, Iván está bien. Han todos los jeepers. Portate bien, loco, eh. ¿Jugamos en la ruleta rusa? Dale, voy. ¿Dónde estás? Estoy acá con un detective, un feo y otro feo. Loco, pero el mapa es gigante. ¿Dónde? Decime dónde está, loco. Re mezclado. Buscamos revolvers. No los veo. Eh, dale, a ver. ¿Dónde puede haber? Buscamos un revolver y hacemos un duel. Dale, ¿dónde hay revolver? Sin reportes. Ah, obvio yo. Yo estoy de acuerdo a esta masacre. Ok. Ah, te la creíste. Yo soy Pruden en casa, Mike. Yo maté a Parchetti. Mmm, sospecho vos. Maté a Kiray. No, no, el Iván... El Iván está Pruden. ¿No hay revolver, boludo? No veo revolver yo, no. Eh, Mike, Mike, Mike. Eh, manda a The Roast y a Emiliano al tester. Venga, venga, venga. Ah, ok. Acá está, acá está, la estoy yo. Ah, ok. Hacemos al suelo. Dale. A ver, date vuelta. A ver, atrás y contacta bien. Dale. Dos. Tres. Cuatro. Oh, sim. Das o sim. Nada. Y vamos. No, Mike, me corta el flash. No, Mike, que simpare. No, no, pará, 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 pará. Ok, pausa, pausa, pausa. Pará, pará, piensa que somos puestos. Pará, 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 pará. ¿Qué estás matando? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lenté, no estaba interesante. No, no, no. Era todo, era todo. Eso también es que soy pru. Eso también es que soy pru. Eso también es que soy pru. Vamos a jugar en serio. Vamos ahí o no seguimos? No, no. Vamos a jugar en serio, vamos a jugar en serio. Ok, fue divertido, fue divertido. Pango, banco, banco. Vení, dámelo a mano. Dámelo. Te sigo, te sigo, fras. Acá, da. O sea, a todo el mundo Si, si, recibís igual, loco Recibís igual Ey, Epic, al tester ¿Por qué mataron a Tefu? ¿Dónde está el tester? Salí, salí Concha de tu vieja Che, pero lo mato Pomelo ese Yo voy a matar a Pomelo Eh, Pomelo, acá, va a pasar para allá, eh ¿Eso? ¿Eso? ¿Te puedo disparar? No Mirá, volea Es una cosita nomás ¿Qué? ¿Qué anda acá? Che ¡Pero ya está aprobado este! ¡Este ya está aprobado! Eh, chupo Eh Fran ¿Querés volar? Si Más 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 Dale, dale Joder, hace un ratito no escuchaba nada Nos le han entrado Dale No, pará, no salí de ruta de alí, que entre nos leo Está bien, está bien Dejame a mí, déjame a mí ¿Tienes miedo que me van a disparar de ustedes? Oye, se están rematando ya ¿Qué pasa acá? No suena ждó Estamos todos Estamos todos bien acá Estamos todos bien acá Anax Anax Quédense. Quédense Ahora sí, vamos Vamos ¿Como? Pomerulo Vení, vení, vení acá acá atrás ¡Pomerulo! ¡Pomerulo! El que está acá adentro, Nostlen ¡No buena Pomerul esa! No me he hecho test, soy cuben Gracias por ver el video.